Bueno, pues hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, lo subiré, no sé si hoy 22 o mañana 23, porque me acabo de sacar esta batalla y bueno, sé que ahora mismo va con un poco de lag y movimientos muy bruscos, es porque le he puesto la velocidad por 4, ya sé que dije que no la volvía a poner, pero es que si no con el T28 no llegamos nunca a donde quiero llegar. Bueno, esta batalla va a ser algo diferente a lo de siempre, porque la voy a comentar entera por el simple motivo de que es un partidor, seguramente no sea de las mejores que haya subido, bueno a lo mejor si es de las mejores que he subido, pero es que me saqué el cañón del T28 ayer o esta mañana, ya no me acuerdo, y bueno, ahora es un no parar con el T28 para llegar al T30, que ya tengo 20.000 de experiencia, ha sido impresionante, en un momento me he sacado 20.000, porque con el cañón este la verdad es que me pasó lo mismo con el Ferdi, que hasta llegar a los 63.000 que necesitaba para el cañón del Ferdi era una locura, pero luego ya tranquilamente fuimos llegando a por el Yagi y ahora ya estamos llegando a por el Yagi 100, y poco a poco, bueno ahí ya veis el tiro que fallé contra el RHM, fue un tiro tonto, y bueno ahí veis como la batalla, se me ha olvidado darle al tabulador para que veáis la probabilidad de ganar, tenemos una probabilidad de ganar del 59%, si no recuerdo malo, del 54, le doy a media batalla o así le doy, pero ahora mismo no me acordé de hacerlo, y no pude hacerlo, así que bueno, voy a tener que cerrar un par de programas que tengo abiertos en el ordenador, porque me está yendo lentísimo, a ver si ahora ya me va mejor así, bueno supongo que me irá mejor, luego se verá bien en Youtube, ahora mismo me va un poco lento, supongo que será porque le he subido la resolución del juego y no lo aceptará tanto el programa este para editar, bueno, veis que vamos 1.5, la cosa se va a poner peor, se va a poner en 3.8 creo, si, si, 3.8, 3.8 si, yo era una partida que ya la daba por perdida, era como uno de los youtubers que dice, este sec, que dice cuando un equipo se esfuerza por perder, no te esfuerces en ganar, simplemente haz todo el daño que puedas, y bueno, ahí me pega un tiro y digo, me echo para atrás, me echo para atrás, me ropa a las orugas y me echo para atrás, porque lo que más jodió a las orugas ha sido Tiger, pero lo que me puede pegar al siguiente puede ser un tanque de los muchos que hay, así que poco a poco nos fuimos para atrás, nos fuimos para atrás, ahí vemos que sale el Ferdi, vemos que sale el Dicker Max, el Ibargis al Dicker Max, luego matan al T-28, va muy lento, menos mal que me acuerdo, aquí le pego al T-28 en el mantelete, o sea, no tenía otra cosa que hacer que pegarle en el mantelete, y aquí empieza la batalla, aquí empieza la batalla y mi remontada espectacular con mi equipo espectacularmente malo, o sea, los únicos que merecen mil respeto son un T-26 y 4 de los dos que hay, y un T-69 de los tres que hay, los demás no merecen nada, o sea, no merecen nada, no merecen nada porque más malos no puede ser, o sea, llega a haber un, llega un tomate menos en su equipo y la perdemos, porque es que no es normal lo que nos ha pasado en esta batalla, yo decido quedarme aquí en vez de bajar, decido que la depresión es mi amiga, y poco a poco vamos saliendo y hago gala de mi increíble penetración y le penetro en la torreta, ya sabéis, penetra 248, penetra 2 milímetros más que el Ferdi, y se nota, o sea, yo tengo los dos, y se nota, se nota la diferencia de penetración del Ferdi al T-28 prototipo o al T-28, se nota una barbaridad, y si se nota en el T-28, no me quiero imaginar lo que se notará luego en el RHM que dicen que penetra menos, o sea, no me he mirado aún las características del cañón del RHM, pero dicen, si no recuerdo mal, dicen que penetra bastante menos, o sea, no con el cañón de 700 de daño, no, con el de 490 dicen que también penetra un poco bastante menos, así que yo aquí tranquilamente, el Indian BZ, yo creo que no me penetra frontal, tengo 203, yo no conozco ningún medio hasta la fecha, bueno, el Z, el STA, y lo llamo la Z, la Z penetra, tiene cañón de 19 y sí que me penetraría, pero yo creo que el Indian no me penetra, así que tranquilamente, aquí lo veo a la puerta girada, y le metemos una, 375, vamos tranquilamente para atrás, ya hemos recargado, y vamos tranquilamente para adelante, bueno, no hemos recargado, pero el tipo que tarda en llegar arriba ya hemos recargado, aquí no tengo depresión suficiente en el tiro, le pego una y me he hecho para atrás enseguida, bueno, aquí nos quedan ya, ya hemos remontado, 11-12, no va mal, ¿veis? queda el T-26 y 4, el T-69, el T-69 al final de la batalla la caga un poco, pero bueno, da igual, se les permitido cagarla, cuando ha hecho una batalla de tan aguantar y de no salir, sobre todo de no salir, y nos cargamos al Tiger II, aquí cargamos la explosiva, no lo veis en el panel de daños, en las cosas que tengo ahí debajo, pero sí, he cargado la explosiva, y no solo para este, o sea, le he cargado la explosiva para el otro LHM que yo pensaba que estaba AFK, pero no lo está, no lo está, ya veréis, ¿veis? 54%, ahora me he acordado de mirarlo, veis que tenemos en cada uno 15.000 batallas, o 14.000, no lo he visto muy bien, pero 15.000 batallas es una barbaridad, o sea, yo con 15.000 batallas espero no tener los números que tienen esos señores, espero tener unos números bastante altos, bueno, aquí me iba a tirar, aquí a veces mi memoria falla, y nos recuerda que ahí hay un pedazo de barranco en el que te puedes quitar fácil 300, y voy por aquí tan tranquilamente cuando, pum, un tiro a mi lado, o sea, un tiro a mi lado, aparece el RHMI y automáticamente cargo la explosiva, cargo la explosiva, digo, no me la juego, cargo la explosiva que si te entro te hago 500, tranquilamente, te hago 500, y ahí está, asoma, tiro a mi película, me mete 600, 13.000, yo le meto 565 a él, y aquí es, ¿quién recarga antes? ¿Quién recarga antes? El T-28, el T-28 y el T-28, el prototipo recargan automáticamente, o sea, aquí me la juego un poco porque digo, no me la voy a jugar a que me dispare, y si me mata, me mata, y si le mato yo, mejor, que le mato, de dos tiros me he fundido a un RHMI con toda la vida, la explosiva es lo que tiene, la magia de la explosiva, bueno, ahí veis, el T-69, no sé cuándo cae, o sea, es que no me doy cuenta de cuándo cae, y aquí le digo a mi amigo, el T-26, que vaya a capturar, pero que haga el camino largo, camino largo, ¿por qué? Porque el Ferdi tiene muy buena visión con los binoculares, lo sé, lo sé, porque yo he hecho barbaridades con los binoculares, y el Ferdi, así que yo voy a por aquí, y intento ofrecer cobertura para que vaya a capturar, ¿qué pasa? Pasa lo que vais a ver ahora, ahí está, Ferdi por el culo, eso es lo que menos me esperaba que hiciera el Ferdi, y yo tranquilamente, tranquilamente, con mucho nervio, me giro, le pego un tiro, le pego un tiro, él dispara y se carga al T-26, y ahí ya digo, muy cheto lo tienes que tener tú, para que recargues antes, así que bueno, nos vemos en postpartida con este pedazo de partida. Bueno, y aquí veis, 5.500 de daño, me dan la maestría, Radley Walters, maestro artillero y gran calibre, vamos a verlo un poco más detalladamente, hago, a ver, que se cambia esto, 5.500 de daño, 1.500 de experiencia, así, 1.500 bases de experiencia, el RHM enemigo que también hace bastante daño, y luego, bueno, soy el que hace daño con diferencia entre todos, menos el RHM, y aquí, 18 disparos, 16 impactos, 15 penetraciones. Este cañón es la hostia, o sea, el mejor cañón que he visto yo, de tier así tan alto, de tier 8, para ser un tier 8, tener un cañón así, es una bestialidad, el tiempo de recargar y el daño, es una bestialidad, así que si os vais a sacar esta rama, os recomiendo que os la saquéis, y que el T-28 prototipo lo disfrutéis, pero como nunca, el T-25-2 lo vais a sufrir, pero el T-28, a mí, sinceramente a mí, me ha encantado, así que, nos vemos en el próximo vídeo, esta vez sí será el del ST-1, espero, a no ser que me salga otra partida de estas magníficas, a lo mejor subo una que tengo con el Pershing, no lo sé, ya las miraré, las valoraré, y miraré cuál de las dos es la mejor, así que espero que os haya gustado este pedazo de vídeo, y nos vemos en el próximo, espero que lo disfrutéis, adiós. Gracias.